Hay una presidenta que ha recibido ataques de todo tipo y sin embargo se ha mantenido en un rumbo que hace que la Argentina pueda enfrentar cualquier dificultad internacional. Nosotros sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil y sin embargo todos los días trabajamos en equipo para generar certezas, para generar certidumbres. A todos nosotros nos van a encontrar siempre empujando, siempre buscando soluciones, siempre entendiendo que las cosas se pueden hacer mejor porque sabemos que el esfuerzo que llevamos adelante a veces puede tener alguna equivocación, alguna dificultad, algo que nos falta aprender. A nosotros siempre nos van a encontrar con esa humildad que marca la presidenta, tratando de interpretar en cada barrio, en cada rincón de la Argentina cuáles son las cosas concretas que faltan. Porque para llenar espacios y espacios de diario y televisión hay un montón de gente que le encanta hablar. A nosotros nos gusta trabajar y estar cerca de todos ustedes, muy cerca de todos ustedes. Todo esto no sería posible si no hubiera una persona con la inteligencia, con el coraje, con la sensibilidad, con la capacidad, con esa visión del mundo y al interpretar el mundo tiene muy claro qué es lo que hay que hacer en cada momento en la Argentina que se llama Cristina Fernández de Kirchner y que lleva adelante el gobierno nacional. Por la fuerza de Cristina, por sus decisiones, por su coraje, por todo lo que ella día a día va decidiendo en materia de industrialización, en materia económica y en materia social, están dadas todas las condiciones para que San Fernando crezca y progrese cada día más, como también el conjunto de toda nuestra provincia. Por eso estamos aquí, la Nación, la provincia, junto a San Fernando, al Intendente y a ustedes, maravilloso pueblo de este querido municipio, la capital de la Náutica que marcó mi vida para siempre. Muchas gracias.